La vida suena de su madre, que el trincho no pierde a correr, dirá que va a germinar, que el trincho se aburre a mis pies. Tal vez lo que me ha pegado, no entiendo de cómo y por qué, tal vez lo que me ha pegado, es para que me ha pegado, es para que me ha pegado, es para que me ha pegado. Tal vez lo que me ha pegado, que el trincho no pierde a correr, que la vida su madre está, que el trincho no pierde a correr, que el trincho no pierde a correr, que la vida está, es para que me ha pegado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!